crecimiento y desarrollo. Un simple altercado vial entre dos conductores terminó con una violenta agresión en la comuna de Santiago. Incluso uno de los hombres amenazó de muerte con un cuchillo a una mujer y a su hija. ¡Oye, déjalo! ¡No, no, 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 no! El ataque con cuchillo a una madre y su hija solo fue impedido por otra mujer que detuvo al agresor. ¿Cómo terminó un conflicto vial en esto? Es parte de la siguiente historia. Mi señora necesitaba pasar por la calle Buchef, a lo cual toca la bocina como cualquier persona para avanzar. Y este señor se me molesta, se enoja, se ofusca. Como cada día, su esposa salió desde su casa en Maipú, rumbo a su trabajo en Santiago. Esta vez iba con su hija y al llegar al parque O'Higgins comenzó el primer altercado. Se pasa a mi señora con el vehículo, este señor se adelanta, lo pasa a llevar por el costado izquierdo, y le hace la encerrona y se bajan y se ponen a agredir a mi señora y a mi hija. De una discusión a las agresiones, el conductor estaba decidido a todo. Amenazó literalmente de muerte, o sea, eso es lo que más nos dejó impactado a mi señora y a mi hija. Se puede explicar de múltiples dimensiones, puede estar asociado al machismo, a la masculinidad, al momento del año, a estrés, a bajo control de impulso, a una cultura también de la ley del más fuerte. El altercado duró poco más que un minuto. Luego el agresor y sus acompañantes se fueron rápido. Los testigos se quedaron para ayudar a la madre y su hija. La impotencia, ver que a tu hija un tipo está a punto de apuñalarla. Los episodios de discusiones viales son varios. Basta con hacer un poco de memoria para encontrar en el archivo un sinfín de historias. El último estudio de Automobile Club de Chile reveló que un 20% de conductores portaba algún elemento contundente o cortocunzante para, entre comillas, defenderse o atacar, depende del contexto. Para expertos, el fin de año y las altas expectativas en este periodo también pueden influir en este tipo de situaciones. Como espera mucho de este momento, lo más probable que frente a un pequeño momento, un pequeño elemento que vea obstaculizado o coartada sus expectativas, va a actuar con mayor estrés y lo más probable que sea más violento. La gente anda sumamente acelerada, se nota que la gente, en verdad, el fin de año hace una catarsis. Hay mucho flujo, mucha gente que sale, mucha gente responsable, así que hay que estar muy atento. ¿Has tomado contacto con los agresores o con este hombre? No, nada, no. La justicia se tiene que encargar de eso, o sea, nosotros no somos los indicados. Ni la policía sabe dónde está el agresor. Lo han estado buscando en la dirección asociada a la patente del vehículo, pero la denuncia está hecha. Producto del altercado, madre e hija quedaron con lesiones en su cabeza y cuello. Han tenido que recibir atención médica estas últimas horas. ¡No la metas cuchillo! Y dos nuevos atentados incendiarios se registraron anoche en la macro zona sur. En uno de ellos incluso se...